Muy buenas tetes y lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como sabemos ha habido múltiples problemas con la migración, así que os traigo este vídeo con las posibles soluciones publicadas por mi.com para cada caso. Estos son los siguientes, si el problema es con la migración desde G-Face, descargare el juego desde Steam y volver a intentar hacer la migración una vez más. Si el problema es con la migración desde Steam, primero desloguearos o cerrar la sesión de vuestra cuenta en el launcher de mi.com, pero no cerréis el launcher, solo desloguear. Entonces loguear en Steam y darle a play en Warface desde vuestra biblioteca, asegurándoos de que disteis autorización a mi.com para acceder a Steam. Esta os lo habrá pedido cuando intentasteis iniciar Warface desde mi.com, si no os funciona tenéis que poneros en contacto con soporte técnico, el enlace del soporte de mi.com os lo dejo en la descripción del vídeo. Si el problema es que la cuenta se ha reseteado, volver a migrar vuestra cuenta una vez más. Si el problema es que la cuenta se ha reseteado al migrar desde G-Face en lugar de Steam o migraste una cuenta errónea, es decir, una que no es la que querías migrar, entonces inicia sesión en Steam usando tu cuenta habitual de Warface, la que quieres migrar, y después actualiza el cliente, es decir, el juego, y comienza el proceso de migración de nuevo. En otras palabras, que repitas el proceso de migración, pero habiendo logueado en Steam la cuenta que quieres migrar. Si el problema es que tenéis la cuenta duplicada después de la migración, es decir, en Steam y en mi.com, debéis poneros en contacto con el soporte técnico. Y si el problema es que no podéis acceder a vuestra cuenta de correo con la que os habéis registrado, debéis contactar con vuestro proveedor de correo, es decir, ir a la página de Gmail o Hotmail, y después de intentar iniciar sesión con vuestra cuenta, iréis a recuperar contraseña o he olvidado mi contraseña. Es decir, enlace que facilita cada proveedor de correo para recuperar vuestra contraseña. Y una vez ya podáis iniciar sesión en vuestra cuenta, ya podréis loguearla y iniciar la migración. Si estas soluciones no funcionan, debéis poneros en contacto con el soporte del juego, que como os he dicho, os he dejado el enlace en la descripción de este vídeo. Y si vuestro problema no es ninguno de estos, explicarlo en el foro del juego en el hilo del problema de la migración, en el enlace que también os dejo en la descripción de este vídeo. Aparte de esto, como recomendación, reiniciar el PC antes de volver a intentar una migración. Y bueno, hasta aquí este vídeo, que espero que os sea útil y os solucione el problema a muchos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.